¡Suscríbete al canal! 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 la gente que tiene a su madre a un ladito pues vale la pena darle un abrazo, un te quiero, un te amo y pues es algo muy padre y la gente que no tiene ya en esta vida a su mamá simplemente agradecerle porque nos trajo a esta vida nos trajo a disfrutar a disfrutar esta vida y estos gozos que da un abrazo, un beso a mi señora madre, que ojalá con favor Dios me esté viendo no hay más que agradecerle a lo mejor no ha sido el gran hijo que ella quería y quisiera pero pues aquí estamos le damos mucho gusto también aquí ya en la comenta running número 36 a mi gran compañero y amigo Eleazar Cruz, como estabas compañero muchas gracias Corpus, oye día especial, día 10 de mayo día de la madre, muchas felicidades a todas las mamás eh, ama prende la tele que estoy saliendo ahí en televisión estamos en televisión, a mi madre querida muchas felicidades madre, ya sabes, allá hasta Tijuana ella está en Tijuana está en Tijuana, Corpus en Tijuana vamos a correr medio maratón a Tijuana y nos vamos con mi mamá vamos a ir a Tijuana que nos haga ya algo de comer por cierto que hoy me hablé con ella y me decía que me hizo de comer pipián pipián pollito, arroz dijo que le quería regalar una plancha una licuadora una licuadora fíjate que el el amor fíjate que fíjense que muchos chicos nosotros no no valoramos ese amor que tiene una mamá la mayoría de nuestras madres se van por el amor a la pancita al estómago ¿no? entonces eh verdad que la comida que realizan nuestras madres lo hacen con mucho amor y ahí muchas mamás mi madre lo demuestra con la gran comida que hacen esa comida milenaria que la gente mayor tiene siempre quieren a uno positivo con la panza ¿verdad? si el amor a la oye pero hay muchas mamás corredoras eh la verdad es que no quisiera decir que nombres porque voy a quedar mal con la reina voy a quedar mal con este con mucha gente con mucha gente Yanet Yanet Dulce que bárbaro se nos van muchos nombres no hombre no quiero decir nombres porque esto si vamos a quedar mal ¿no? con las todas las mamás si hay que apapacharlas muy especial y muy polémico corpus ahora ahora les voy a decir sinceramente lo que yo pienso no no lo que piensa ni la comunta lo que yo pienso siento que este día si es cierto es simbólico pero pues acuérdense que hay otros 64 días del año que hay que disfrutar a nuestra madre entonces cuando tengamos ese tiempo cualquiera puede ser diciembre puede ser febrero puede ser junio cualquier día es día de nuestra madre entonces claro claro que no se pierda esa tradición claro no se debe perder oye aquí ya Oscar Vidal saludos a la comenta Arrónen y Luis Reyes ya se conectó saludos ingeniero y un fuerte abrazo gracias Luis gracias por estar con nosotros Oscar que no falta no 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 falta inclusive hay que felicitarlo porque se llevó el primer lugar absoluto de la carrera va por ellos oye que bárbaro ¿no? con Luis con este Oscar con Oscar Oscar bien merecido mucha gente ya lo tengo como referente para competencias futuras si ya lo te traigo en la mira Oscar yo creo que Oscar está por darlo lo más fuerte viene en su en su en así hacia arriba si digamos no sé si le esté bien el término pero viene en lo que es en la en la subida de lo que es su carrera si fíjate que si va está está despegando muy bien oigan chamacos el Chilacas ya saben aquí estoy presente el Ecer Cruz compartan la liga por favor compartan el programa para que más gente nos pueda ver es un día muy especial ya comentamos 10 de mayo Corpus preséntate José Miguel Corpus mamá te quiero te amo aquí estigo sigo vivo y coleando seguimos aquí lo que es en el programa de la Comenta Runin miren este fin de semana fue un semana un fin de semana excelente para lo que es la comunidad runa este de Sonora y de todo México y de muchas partes pero queremos empezar con algo con algo que yo y mi compañero ya lo analizamos y tenemos que tirarlo a los cuatro vientos porque no podemos hacernos este de ojos cerrados de oídos que no queremos escuchar lo que la gente lo está hablando a los cuatro vientos y es una controversia válida yo ya el día todo el día de hoy por las mañanas estuve hablando con los máximos organizadores de los eventos de pedrestes de aquí de Sonora y de Sinaloa y de Hermosillo principalmente entonces la controversia es fácil la controversia es fácil es una bomba pero que toda la gente que nos está escuchando nos está viendo que nos apoyen y nos digan si es cierto o no o a lo mejor son ya síntomas que el corpus se está volviendo loco no es debe de existir calendarización de las carreras debe de existir calendarización de las carreras por cierto yo hablé yo hablé al instituto porque se supone que si hay o sea varios encargados de eventos deportivos me dijeron corpus si hay si existe fíjate que este fin de semana y nada más para poner un ejemplo tres carreras tres carreras chepe sábado domingo va por ellos y domingo medio maratón de guaymas o sea chamacos están encimando las carreras queríamos carreras pero ahora se están encimando tienen que ponerse de acuerdo porque no podemos ir a todas las carreras y otra cosa muy muy importante compañero la comunidad runner este es muy muy pequeña todavía vamos a hablar como las palabras exactas porque no quiero que se vayan a ofender la comunidad runner de sonora estamos ávidas de carreras pero somos es una comunidad todavía muy chica estamos hablando por cierto un saludo al Flecha al Flecha Hernández estuviste con él estuvimos con él miren es una de las maravillas desde este buen fin de semana para los que nos están viendo y hay mucha comunidad runner que nos está viendo pero los que no Flecha se volvió un referente en las carreras por su forma de narrar las carreras en vivo que fue algo que sin duda eso lo catapultó y pues es un referente para ir a narrar carreras si, si vamos a hacer muchas mancuernas él está dispuesto a regresar aquí a Sonora se fue encantado y vamos a hacer muchas mancuernas la comenta Rune y con el Flecha Hernández pero es lo que dice si es cierto o sea no hay no hay está todavía esa cultura del runner en Sonora realmente como decía un compañero también estamos en pañales y pues vamos a empezar desde ahí porque no podemos empalmar tres carreras en un fin de semana o sea si fíjate que tres carreras es es demasiado son demasiadas carreras ¿no? y la verdad que las tres valían la pena la carrera de Punta Chueca es una carrera muy 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 tradicional las medallas muy bonitas muy bonitas la presentamos ahí en la comenta de Rune en recargada si si muy muy bonita la verdad que vale la pena y luego va por ellos lástima va por ellos es todo también está muy bien porque pues es una organización movió mucha gente va por ellos lástima también es con causa es con causa había medallas son proyectos que la verdad lo digo de corazón y ojalá que nadie se ofenda pero es una lástima que todo eso se tira a la basura porque es una fundación es un evento es el la persona que cronometra se esmera en eso oye ¿quién no quería ir a Punta Chueca? y o sea nada más ir 50 corredores a Punta Chueca sabiendo que hace dos el último evento que yo fui fue un evento exitazo o no ojalá Tomás no me dejes tirado ojalá que las playeras o esas esa Tomás si se sobraron playeras esas sí véndelas esa playera la verdad vale la pena la playera de Punta Chueca es una es una maravilla va va es más hay que preguntarle sí 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 y para apoyar perdón es tu compañero de Gilas sí sí le voy a decir porque tomás con Tomás con Tomás oigan voy aquí a mandar unos saludos que nos están pidiendo adelante adelante bien importantes porque mira Luis Reyes dice que un saludo a su mamá Narcisa Saldívar que está viendo la comenta Núñez señora Narcisa gracias por estarnos muchas felicidades qué bueno que la están consintiendo chamacos no le hayan regalado una plancha no se la van a meter en la cabeza Oscar Vidal se debe se podrá correr a todas es cuestión de organizarse vamos organizadores sí 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 se pueden correr todas sí podemos correr pero pues desafortunada hay que organizarnos hay que organizarse bien no podemos poner todas el mismo día ahora voy a sacar palabras menos palabras más yo hablé con organizadores y todos todos están dispuestos a calendarizar los eventos entonces es cuestión ojo organizadores no se den espalda con otra espalda no se den si si se pudieran ver de frente la comunidad runner está ávida de carreras pero por favor prográmense porque ya no es lo mismo como antes que nomás teníamos un solo organizador ya no es lo mismo que teníamos dos organizadores adivinen qué hay cuatro ya hay cuatro organizadores a ver explícame había uno hay dos dos hay tres hay cuatro cuatro va a haber un puño va a haber un puño y vale la pena porque la competencia es bienvenida pero por favor pónganse de acuerdo porque la porque la comunidad runner se los va a agradecer se va a programar aparte no dice Oscar Vidal que es muy buen comentarista el flecha sí demasiado que te pareció sí 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 la verdad que le dijo buenas cosas le agarré le agarré me gusta ahí que habló de algunas cosas corazón del runner y que en Sonora tenemos los mismos ganadores lo que quiere decir es que no hay nuevos corredores no están saliendo gente nueva no desafortunadamente desafortunadamente andamos los mismos corriendo ¿no? las mujeres sí está viene una camada muy buena ya no tan joven pero entre 20 25 años 27 pero desafortunadamente en hombres no en hombres sí existe una camada pero de triatletas esos triatletas que andan se van por otro rumbo pero así corredores también quiero decirte que si es cierto lo que comentas también se viene una camada de triatletas que pues está destacando Rubén Limón Sánchez saludos amigos desde Ensenada Baja California Rubén desde Ensenada gracias por vernos comparte el link para que más gente nos esté viendo exactamente entonces vamos a ir a Ensenada también ¿por qué no? vamos vamos ahí buenas carreras en Ensenada muy buenas carreras entonces pues sí chicos calendarización de las carreras por favor no se duerman yo pongo este ejemplo y ojalá que este ejemplo lo vea mucha gente porque yo en lugares que he ido se ha topado es como cuando ustedes ponen una tiendita en su colonia en la esquina ahí en la esquinita ¿no? pero de repente ponen en otra tiendita el vecino enfrente y adivinen que de repente pone otra tiendita la otra persona en la otra esquina tres tienditas no hay mercado para tres abarrotitos en la colonia y la adivinen que los tres automáticamente pues automáticamente cierran porque no es lo mismo aquí está pasando lo mismo por favor dejen sus egos organizadores de los eventos dejen sus egos planifiquen porque hay que hablarlo y no sé si hayan abierto ustedes sus ojos no hay comunidad runner para dos eventos y desafortunadamente este fin de semana se vio que afectaron a un evento con causa y afectaron un evento un eventazo el eventazo de Guaymas no tienen una idea que fregón estaba fue un eventazo que a mí si me también me pesa mucho es que el de Punta Chueca se afectó hombre lo aparte el de Punta Chueca no suéltala suéltala bueno la voy a tirar ¿cuántos corredores fueron? 50 corredores o sea por favor o sea inclusive 50 corredores a Punta Chueca ahora nosotros que somos apasionados de esos 50 nosotros regalamos 5 cortesías fueron 45 fueron 45 regalamos 5 cortesías desafortunadamente la organización de Punta Chueca no se puso las pilas nosotros fíjate que somos apasionados del runner quisimos buscar y corretearle la información y no había ni en redes sociales ni nada otra cosa chicos por favor organizadores de los eventos las carreras no son exclusivas de la comunidad runner o sea hay más medios yo sé que yo sé que los medios este Facebook redes sociales y todo eso ahorita todo el mundo está acaparando pero si supieran un ejemplo a mí y hay veces que sí un montón de gente me sigue preguntando ¿y qué carrera el siguiente fin de semana? ¿y qué carrera el fin de semana? y a veces sí me hace tedioso porque parece que los organizadores de los eventos se están basando como se están haciendo unos faciliteros o sea ¿sabes qué? tenemos 400 corredores y esa es la base y con esa nos vamos no se han puesto a pensar que hay comunidad runner nueva no se han puesto a pensar que hay escuelas no se han puesto a pensar que hay empresas y también ¿sabes qué? necesitamos motivar a que nueva gente se empiece a activar a generar salud que vaya a caminar a lo mejor pueden hacer de tres caminar tres kilómetros en fin otra otra y ahí va chicos porque también es real lo que les voy a decir y eso va a muchos a muchos encargados de hacer eventos les va a doler enaltece una playera chicos enaltece una playera porque por ejemplo pues la playera llama mucho la atención pero acuérdense pero acuérdense que la playera eleva mucho el costo de las inscripciones entonces ¿por qué no hacer carreras sin playera? o sea ¿qué realidad necesitas tener una playera para que corras? ¿no? y en realidad quien quiera pagar la playera que le pongan un costo extra opcional porque no puede ser que se eleven tanto los costos por una playera sabiendo que hay mucha gente yo se lo digo sinceramente hay muchos corredores que quieren correr pero por el costo elevado del evento echen coco echenle números y ahí vamos a ver entonces les digo hay que sembrar la semillita con los corredores con la gente nueva con gente que pocos recursos pero que quieren estar ahí entonces hay que sembrar para después cosechar entonces así es pero nuestro mando y el Carlos Rivera un saludo un saludo a Carlos Rivera ¿cómo andamos Carlos? muy bien ¿cómo está la comenta de running Charlie? una disculpa por la fecha ¿no? oye fíjense que nuestro manager se dejó venir para acá y dejó tantito a su mamá en el evento y se vino a hacer el programa así que muchas gracias a nuestro manager Carlos Rivera muchísimas ganas siguiendo con el programa chicos se nos va el tiempo y hay que darle dale 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 en este 10 de mayo pues nos gustó y queremos hacerle le hicimos la invitación a una gran corredora una gran amiga mía una gran corredora que está poniendo muy en alto trae un eventazo un reto si trae un reto bien Fregón es una persona muy querida por la comunidad ella orgullosamente se hace se hace de saber que es de Ciudad Obregón vamos a presentarla Lupita Campa Lupita Campa buenas noches como estamos hola buenas noches como estás bien gracias a Dios yo por acá festejándonos producción Carlos Rivera te manda saludar Eleazar Cruz y mi compañero de aquí y te saludamos lo que es la comenta la Lupita la Lupita Inalcanzable saludos oye sabemos que vas bajándote del avión porque corriste no sé qué número de maratón pero no sé cuántos maratones lleves vienes bajándote de Celaya a Guanajuato oye de perdido traes cajetas traes cajetas de perdido claro que sí no pueden faltar esas no sí claro que sí la pregunta expresa por acá te las guardo ándale pues pronto vamos a Ciudad Obregón oye la pregunta expresa qué número de maratón eres para que la gente sepa y sepa de con quién estamos hablando ay pues mira muchas gracias amigo ese es mi número veintitrés bendito Dios ay para que se den una idea es que a mí me yo me enaltezco mucho y es el y es apenas como se llama el yo apenas llevo cinco maratones así para que se den una idea Lupita lleva veintitrés maratones eh Lupita una vez una vez me comentó pero qué maratones los tuyos son maratones otro nivel otro nivel oye Lupita una vez me comentaste que 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 personalmente yo sé que no lo has hecho público pero tú me lo comentaste a mí ya ves que yo soy más que rechismoso no no puedo dejarme nada eh eh aquí eh si no lo quiero soltar los cuatro vientos a ver supe supe que traes un reto y que probablemente sea un récord guiner nacional tú quieres hacer un maratón por cada estado sigue en pie o ya lo desististe sigue en pie amigo sigue en pie sigue en pie ahí vamos ahí vamos poquito a poco ya palomía guanajuato y pues si dios quiere lo que sigue ahí ir estado por estado bendito dios hay estados que investigué no no cuentan con maratón maratón eso yo lo dejaría lo último a ver qué se puede hacer ¿verdad? pero donde estado donde haya maratón bendito dios es mi objetivo realizarlo realizarlo lupita a veces a veces que se me traba la lengua una disculpa este primero ante todo tenía que haberte dicho muchas felicidades en tu día 10 de mayo día de las madres gracias sé que lo estás disfrutando no al doble al triple porque ya vas hasta también te dieron tu regalo ojalá que tu esposa también te haya dado un buen regalo ¿no? claro fíjense que loco su hija le acaba de dar el regalo más hermoso de la mamá de la novia o la mamá de la abuela te hicieron la abuela lupita cuéntanos esa historia sí 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 bendito dios viene en camino un baby viene en camino un baby y este pues es un regalazo divino como dices tú ¿no? entonces que más que más felicidad pueda tener en este día que mi hija me da la sorpresa y bendito dios pues aquí esperando con toda la ilusión y el amor del mundo porque yo creo que es una etapa muy bonita me han dicho las que son abuelas y pues esperando esperando disfrutar de esa etapa con el favor de dios y ahora ¿cómo le va a hacer lupita a campo para seguir corriendo y cuidar al nieto? veremos como nos ingeniamos amigo lo voy a hacer runner desde chiquito desde pequeñito en vez de gatear va a empezar a correr ¿no? oye Lupita estamos hablando hablando del tema de pues el 10 de mayo el día de las madres tú con tu pareja ¿cómo compaginas esta pasión? ¿qué tan complicado es para una mujer ya casada con hijos ahora aproximadamente con hijos ¿cómo se puede hacer que tu vida cotidiana de tu trabajo porque sabemos que trabajas tu vida con tu pareja y con tus hijos ¿es fácil o qué complicado? ¿qué es lo que te hace a ti más difícil de todo esto? ah ok amigo pues tú también como corredor y padre de familia y no sé si esposo pues tú sabes que sí tienes sus complicaciones tienes sus dificultades sobre todo al inicio que tú empiezas con esto que es otra dinámica totalmente diferente entonces es difícil es muy difícil que la pareja comprenda en un principio ¿verdad? y este porque por los hijos bendito Dios que entré en esta en este mundo en una etapa que se me se me facilitó cuando ellos ya pues ya ya estaban grandes ¿no? prácticamente de universidad ahorita bendito Dios pues ya independientes ¿no? los tres profesionistas y por ese lado ahorita estoy bendito Dios este libre se puede decir ¿no? en cuanto claro que como mamá siempre tenemos el compromiso ¿no? pero ya es otro tipo de compromiso entonces lo más difícil ya quedó atrás también lo combiné con el Lune en su momento pero si era muy difícil salir a eventos hacía eventos nada más aquí locales pero bendito Dios ya estoy en otra etapa donde donde se me tengo el privilegio de salir ¿no? a eventos nacionales como internacionales y de hecho ellos me acompañan encantados de la vida cuando se puede ahí están conmigo todo el tiempo fíjate Lupita adelante no adelante no, no y sí te comento es difícil en un principio y pues ahora hasta mi esposo me acompaña cuando pueda entonces yo yo feliz de la vida cuando él anda conmigo y toda la familia me siento de lo mejor ¿no? me siento muy bien y a mí me da mucho mucho gusto cuando sí tienen la oportunidad de acompañarme porque no siempre se puede pero sí, sí es un camino que es poquito a poco es difícil difícil pero ahí vamos ahí vamos muchas veces es complicado decir lo que yo lo que yo y tú tenemos algo en común y hay mucha gente que no lo que no lo ve de esa manera porque cuando nos ven muy delgados nos ven que somos muy apasionados del rune para que cheque nada más por qué coincidimos en algo yo y Lupita Lupita tiene nada más que siete años corriendo y lleva veintitrés maratones o sea o sea todo el mundo te va a decir no, es que ella tiene toda su vida corriendo no, tiene siete años corriendo lleva veintitrés maratones y ojalá Lupita que un día ahí nos mandes a la comenta a reunir lo que es tu medallero para presumirlo para hay que presumirlo el siguiente martes y sin un en fin me imagino que debe traer un chorro en las piernas debe traer un chorro de medios maratones debe traer un chorro de diez y de cinco K así es Lupita eres una inspiración ¿por qué? porque tienes siete años corriendo y ya tienes veintitrés maratones ¿por qué coincidimos yo y ella? porque yo apenas tengo seis años corriendo y tengo cinco maratones entonces es algo que mucha gente piensa no, es que ellos tienen toda su vida no, es que ellos no, chicos todavía hay tiempo y otra cosa yo empecé a mis 39 40 años corriendo Lupita ¿a cuántos años empezaste a correr? pues mira sí voy a voy a corregir yo creo un poquito ahí no tengo no tengo toda la vida corriendo no es cierto pero sí tengo bastante tiempo que lo hacía pues totalmente como un hobby como un hobby cuando mis niños estaban pequeños y no tenía la chance de ir al gym lo agarraba del ejercicio diario no, pero haz de cuenta amigo una vuelta a la laguna dos cuando mucho eso era eso era hasta ahí ya después que empezaron aquí a ver carreritas locales bueno, siempre ha habido pero cuando ya empecé a incorporar a ellas ya este pues ya ya tenía ya no un poquito ya más de condición para hacer un 5K un 10K el día que yo decidí hacer mi primer maratón ese sí maratón maratón de 42.195 metros ¿cuál fue? ¿cuál fue? ¿cuál fue? fue como mi regalo de 50 años suelta en San Diego y ese fue el primero a los 50 ahorita bendito Dios tengo 57 años de edad y llevo ya 23 pero sí atrás de mi primer maratón y que inicié a los 50 así hay como un poquito de sí de un poquito ¿cómo te dijera? de de kilómetros en mis piernas en cuanto a hacerlo de una manera pues no tan 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 en eventos formales sino así como ejercicio de mi vida diaria pues que hasta la fecha lo sigo haciendo ¿verdad? este haya o no eventos o haya o no plan de 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 algún de algún evento programado pues yo sigo haciendo mi rutina de correr pues casi diariamente ¿no? pero sí sí este inicié en esto ya de manera oficial en los eventos a 50 años con el primer maratón pero sí a 10 años atrás yo creo yo ya pues yo ya andaba haciendo ¿no? ahí mis 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 carreritas locales 10K 5K y aquí en acabándome la laguna no y es una parte muy padre donde se puede entrenar hablando de la hablando de la laguna del Nainari Lupita tengo que decirte esto y me duele mucho porque a mí la ciudad que más me ha gustado para vivir es la ciudad de Ciudad Obregón chicos que no tengan no conozca si nos están viendo de otros lados Ciudad Obregón es una ciudad padrísima es muy bonita es una ciudad con mucho futuro desafortunadamente pues hay un poquito de inseguridad y te tengo que hacer esa pregunta Lupita ¿te sientes segura corriendo por las calles de Obregón? la verdad ya no la verdad ya no ahora sí con suma precaución este programa mis rutas por donde sí por donde no la verdad sí es triste es muy lamentable ¿no? que aparte de nuestra ciudad muchas ciudades de la república están en esas condiciones y este pero sí sí nos ha afectado la verdad yo ahorita agarro rutas muy cerca de mi casa o rutas donde haya pues mucha mucho tráfico ya sea gente carros donde no no me voy a las rutas solas como antes ¿no? para que me encanta correr a mí para el valle ya lo hago con mucha precaución acompañada o cuando lo hago definitivamente yo era de las canaleras te lo juro ¿no? así los canales los canales que aquí abundan por donde quiera y que correran ellos me gustaba tanto porque te daba frescura aparte pues lo verde del valle me encantaba ¿no? este entonces pues no ya no se puede la verdad este arriesgarnos de esa manera esperemos que este un día cambie pero por lo pronto tenemos que ser cuidadosos un abrazo Lupita a Runer KGM que son varios grupos varios equipos de Runers próximamente con todo el favor de Dios vamos a tener un 21K KGM un 21K Oregón o el famoso Yohuara el famoso Yohuara que ojalá que lo vuelvan a reactivar ahora que ya todos se están activando las carreras tendremos muchos eventos está el 21K de Navojoa está el 21K de Álamos y ahora pues que en el en el un 10 o un 15 o un 21K la verdad no han dado muy bien la información de Paredones entonces el sur de Sonora se tiene también que activar y ojalá que el gobierno del estado Codesón este sepan que también en el sur de Sonora se ocupan apoyos y se ocupa inyectarle dinero a este tipo de eventos Lupita algo último que nos quieras comentar ah pues agradecerte definitivamente amigo por la oportunidad que nos hacen este espacio agradecerte pues el reconocimiento que haces acá los Runers de KGM y el apoyo que mencionas verdad que ojalá que ojalá así sea porque si la verdad aquí hay 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 mucho talento hay mucho talento y muchas ganas yo creo de correr y cada vez somos más más Runers cada vez somos más personas que estamos entrando en este vicio tan tan bello tan bonito yo me quiero enamorar de una yaquesita si hay por ahí una yaquesita soltera y ahí voy a quedar yo en la ciudad de Obregón Lupita muchas gracias por darnos este espacio sé que estamos en un lugar muy bonito en un lugar entre familia que sigas disfrutando tu día y pronta próximamente nos estaremos viendo en algún otro evento gracias Lupita muchas suerte con tu próximo evento Dios te bendiga muchas felicidades Lupita saludos saludos que bárbaro 23 maracones por toda la república si por toda es un reto que ella lo puede hacer o sea a cuántos estados hay Charlie que matemáticamente no entremos en polémicas no entremos en polémicas porque reprobamos ¿cuántos estados hay? 32 estados jamás me van a reprobar no pues si hubiera 31 si hubiera 31 estados significa significa vamos a correr vamos a correr si 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 vamos a correr porque vamos a correr chicos se está preparando un super se está preparando un super eventazo aquí en la ciudad de Armosillo es una novedad mucha la familia runner ya tuvo el primer contacto con este con este evento a nivel nacional es una carrera de obstáculos que se llama row para eso invitamos también a una representante de la organización que se están por cierto poniendo las pilas porque igual saben que el row versión one salió fregoncísima hubo mucha participación entonces invitamos a invitamos a Thalía para que nos diga la información porque este domingo chicos tenemos carrera de obstáculos y en un lugar espectacular que es lo que es aquí quien no conoce Hermosillo es lo que es es la joya Thalía te damos la bienvenida bienvenida al programa la comenta running y coméntanos que diablos es row hola buenas noches primero buenas noches te platico un poco y breve lo que es row row es una carrera de 5 y 10 kilómetros en cada kilómetro tenemos un obstáculo esta carrera es para todo tipo de persona haga no ejercicio queda aclarar que no es una competencia es una competencia contigo mismo aquí el chiste es que termines la carrera si no puedes con un obstáculo tienes la ventaja de sacarle la vuelta y seguir la carrera es una carrera muy dinámica muy divertida la haces en equipo salen en equipos de 20 30 personas cada 15 minutos van saliendo los equipos y por obstáculo tenemos staff staff que nos va a estar apoyando nos va a estar ayudando si alguien no puede subir un obstáculo si no lo puede pasar pues ahí va a estar el staff apoyando para que puedan lograr pasar el obstáculo oye pero estamos hablando Thalía que es un espectáculo o sea no crean chicos que es la típica carrera PDS que es la típica carrera que nosotros estamos más o menos familiarizados la comunidad runner hay música hay antojitos es un día de fiesta es un día es un día de fiesta claro hay música va a haber bebidas hay agua hay mucha hidratación para el calor va a haber carpas hay bueno en el 2019 tuvimos alrededor de 800 espectadores y la verdad que es un domingo que no se van a arrepentir se van a divertir los obstáculos están diseñados y ubicados exactamente donde el público puede pasar y estar observando tienen la invitación extendida a todo el público no tienen que estar participantes y con todo gusto los estamos recibiendo mi compañero Eleazar Cruz también te quiere hacer una pregunta están preguntando están preguntando que si se va si van a permitir grabar o es un evento privado o sea alguien que va a correr quiere que lo estén grabando por supuestos encantados de la vida que los graben y que presuman nuestro evento Oscar ahí está la respuesta si puedes grabar vamos a la comenta vamos a la comenta vamos a la comenta vamos no 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 es que mira perdón Talia pero a ver si no se me va la ya ves que a veces soy muy resbaloso pero la verdad hay muy buen taco de ojo porque porque van muchas chicas fitness la mayoría son que van mujeres que van al gimnasio y te tapa los ojos te tapa los ojos porque van unas mujeres muy hermosas y también para mi va a haber o nada más para ti también para también hay chavos fitness si 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 hay chicos fitness que la verdad te lo ves y dices que envidia de donde sacan esto pero te digo Talia a mi lo que el año pasado me impresionó mucho de este de este evento es un evento bien sano o sea es una convivencia entre entre los fitness que son que contagian porque tienen hasta grupos musicales te digo tienen este es un evento muy padre la verdad chicos quien no ha querido hacer algo bonito algo innovador como bien dice Talia no es competencia es más si es Talia es una competencia pero contigo mismo para que hagas ese reto verdad claro si van a retarse entre ellos mismos quiero comentarte también que esta carrera es a beneficio de dos instituciones ángel de la guarda y amor y convicción vamos a tener también ahí un puesto ya ves que los tenis quedan hechos pues pasas por sacas de lodos los tenis de verdad ya pues vamos a tener ahí una parte donde puedes llevar tus tenis y también donarlos oye podemos pasar esa recomendación o es muy feo por favor chicos si traen tenis recién sacaditos ustedes dicen ay sabes que voy a entrenar voy a estrenar mis tenis en road no es recomendable porque porque vamos a pasar por mucho lodo por mucha tierra déjanos que los lleven después los dejan buenos y los donamos ah pues es cierto que lleven sus tenis nuevos porque también todos los tenis que se vayan a juntar ahí se van a donar se pueden donar mucha gente está hablando que dicen de dónde o sea está un poquito escondido Talia y quiero que nos lo recalques dónde nos podemos inscribir se pueden inscribir en www.romexico.com.mx es muy sencillo ahí sale el apartado donde dice inscríbete ahorita las inscripciones están en 599 pesos y la ubicación estamos exactamente por la vamos a entrar enseguida por donde está el cap de combate por ahí es la entrada de todos modos ahí en nuestra en nuestro instagram y página de facebook viene un croquis y viene cómo podemos ingresar ahí al evento es 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 www.romexico.com.mx romexico.com.mx Talia algo más que nos quieras comentar de este evento no pues que están están invitadísimos no se van a arrepentir de ir a la carrera y menos de hacer la carrera si es una experiencia no es tanto la competencia contigo mismo claro que tiene que verlo pero más la experiencia que vas a vivir en el evento de verdad híjole no te puedo explicarlo la experiencia inolvidable que llevas está muy muy padre la adrenalina créanlo chicos que yo hace hace dos años que fui es una super adrenalina que se maneja en Rose que no tienen una idea es una super adrenalina que sientes es más Talia yo creo que el año pasado fue algo hace dos años bueno el último evento fue muy fascinante porque hay veces que entre los mismos competidores nos echamos los ánimos hey si puedes ánimo si puedes si puedes y eso pues te ayuda mucho porque es un evento de mucha convivencia de mucha competencia porque igual todo el mundo queremos ganar y romper ese reto Talia va a ser todo un eventazo el viernes tenemos todavía lo que es la cometa running recargada entonces todavía tendremos ahí por ahí otro evento para saber los pormenores de lo que va a ser entonces comunidad running invitadísimos invitadísimos a Row lo que es el reto a ti mismo te reta a tus capacidades algo más que quieras comentar Talia no eso muchas gracias y ya están muy invitados gracias si ya vi la playera la playera está muy bonita vamos a esperar si nos da unas cortesías si en el jueves en el viernes de cometa running recargada estaremos ahí para ver si nos puede Talia regalarnos unas cortesías y viendo ahí por ahí el evento cuántas cuántas claro que sí cuántas será bueno vamos a cometerla hasta 10 cortesías cuántas 10 cortesías es en serio a la bestia que bárbaro señores que no más porque no quiere 10 cortesías el viernes y la cometa running recargada Talia pero vamos a poner de una vez la exclusiva y me está saliendo aquí de la lengua porque no me la puedo trabar quien presente una cortesía a las 3 las primeras 3 cortesías nos vamos a empezar a regalar quien presente una cortesía con fecha del día de mañana a las primeras 3 les vamos a regalar otra 3 nada más para que se vayan así chicos para que vean que aquí Row y la cometa running no andamos con rodeos vamos a regalar o sea si tú mañana vas y como se llama y escribes a alguien si tú te escribes puedes regalárselo a tu novia puedes regalárselo a tu novio la segunda son 3 nada más entonces nada más que sean las primeras 3 por favor manden eso lo que es aquí al whatsapp de la que comenta running que significa que van a ser las 3 cortesías de regalo para quien presente y mande al whatsapp su comprobante ya tiene 3 gratis ¿te parece Talia? perfecto lo que queremos es incentivar chicos ahora te escribes y ahí está una cortesía tóxica por favor dime que sí que se escriba mi tóxica y que me invita no no mentira Talia muchísimas gracias hay que seguir incentivando hacerle publicidad porque lo que ustedes están haciendo en los gimnasios siempre fueron perjudicados en la pandemia ahorita están sacando la cara por todos los gimnasios que fue muchas veces en la pandemia les resultaron muy muy perjudicados y que bueno que se unan todos los gimnasios para este gran evento que va a ser todo un éxito te lo aseguro claro que sí ahí estamos unidos los gimnasios saliendo adelante sí sí porque ahorita en pandemia sabemos que la mejor salud es los gimnasios y por qué no hay que regalar también cortesías para que la gente vaya y se haga ejercita los gimnasios visitas no hay que ir a fitness fitness hay que ir a fitness a que nos regalen cortesías chicos hay que regalar cortesías para que vayan y se prueben un día me gustaría visitas nada más para que conozcan el gimnasio o vean el movimiento y a partir de ahí se inscriben sí ya no es no es nada más hacer por hacer ejercicio sino es casi es una obligación porque lo que nos viene en un futuro va a ser algo muy padre Talía muchas gracias por tu tiempo no a ti muchas gracias gracias estamos viéndonos el próximo viernes gracias perfecto bye 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 gracias oye oye fíjate que me estoy riendo porque mira mi mi manager Carlos Rivera me pidió la mitad de la cometa running y quedó mucha la cometa no me lo digas es en serio qué bárbaro vámonos con el tiempo encima pues vámonos con el tiempo encima está el maratón de Agua Prieta el medio maratón de Agua Prieta hay que hablar de medio maratón Agua Prieta se va a poner muy bien fíjate vienen muchas sorpresas vienen muchas noticias de Agua Prieta vienen noticias que no yo ya sé hay una noticia bomba que se está que se está ahí cocinando en Agua Prieta que es algo que nos va a beneficiar mucho a lo que es la comunidad a la comunidad runner de aquí de Hermosillo principalmente entonces queremos queremos que sea la bomba hay que dejarse la bomba a la organización entonces pues todos los caminos van a Agua Prieta y aquí y quién no le va a ganar a ver si no Carlitos ayúdame a ver si no me equivoco quién le va a ganar al Saino de Agua Prieta o es el Moro no el Moro es de Cumpas entonces todos los caminos van a que visiten la ciudad de Agua Prieta es una ciudad fronteriza muy bonita si fíjate cuarta edición de el medio maratón de Agua Prieta que bárbaro que bonita playera del tercer medio maratón internacional aparte chavos es internacional es internacional a ver pues ni modo ya la organizadora ya me aventó varias ahí las tengo que soltar no me lo Piolín por favor se lo estás diciendo a la lengua más rápida del viejo oeste hay equipos ya de Guadalajara que están confirmados hay equipos de Chihuahua hay equipos de Chihuahua que ya confirmaron Baja California están confirmando están confirmando también creo que algo de Ciudad Juárez de del equipo de Argentina Valdepeños de Zapotec creo que también por ahí hay chicos que se están apuntando y viene mucha gente queremos que Agua Prieta una ciudad fronteriza golpeada también que se vea el movimiento que se vea el movimiento de gente hay hay un proyecto que muchos que la comunidad Runer todavía no lo hemos captado chicos la comunidad Runer por equipos el evento que se está haciendo es la copa la copa por equipos compañero la copa por equipos ¿te vas a jalar conmigo o qué onda? pues si te pones la playera agilas ya te robaste al corella yo no me la robé fíjense chamacos que me robó un corredor este chamaco se lo llevó a su equipo pero déjalo déjalo ¿cuál es la copa? la copa Agua Prieta te van a el equipo que tenga más podiums se va a llevar cinco mil pesotes para organizar su propia carnita el equipo que conjunte más podiums que compruebe que su equipo hizo más aunque sean cinco terceros lugares para eso va a estar el chip si son cinco terceros lugares y el otro se lleva chomacos que injala conmigo porque bueno pues son cinco mil pesotes para que se haga la carnita asada se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada está en Agua Prieta es más si la quieren hacer ahí mismo me comprometo que Piolín pone el asador y pone ya listo todo nomás para que lleguen y la sal las pinzas las pinzas y lleguen y festejen lo que es esta copa 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 Agua Prieta el equipo que tenga más podium se lo va a llevar aparte que pues va a haber competencia chomacos o sea ya van a venir otros equipos de Guadalajara entonces la competencia va a estar buena la competencia va a estar buena si yo creo que ando bien pero pues también necesito necesito necesitamos era sabes que te voy a dar un susto ese día porque ya estuvo bueno Corpus ya estuvo bueno que agarras el tercer lugar allá en Guaymas y no te muches con el equipo oye hablando hablando también de lo que acaba de lo que pasó que bonita medalla Janet Janet Gastelum hizo énfasis en redes sociales de la medalla créanme que yo no la había visto queremos más medallas como estas organizadores muy simbólica simbólica presentativa de chavos si no alcanzan a ver trae un barquito un barco camaronero que bárbaro en Guaymas y pues vámonos a Guapieta la organización está muy contenta fíjate fue un exitazo la organización está disponible que está con el evento con Aguapieta la flecha el flecha Hernández fue un éxito chamacos chamacos en Guaymas si la verdad que estábamos sábidos de ver este tipo de de narración de las carreras nos hace falta si nos hace falta organizadores créanme que yo soy un apasionado yo el como dice el todas mías como me dijo el buen Sotomayor que no dejaba ni una carrerita ni de tres ni de cinco créanme chicos que para atraer organizadores para atraer a la comunidad runner necesitamos innovar y Guaymas es el medio maratón de Guaymas innovó ya levantó la mano ya levantó la mano con el buen flecha Hernández créanme que fue un éxito o sea mucha gente lo sigue al flecha Hernández mucha gente lo quería la foto con él quería su playera quería su gorra entonces son innovaciones que siempre motivan a la gente el corredor está ávido que un compañero con justa razón dijo me sentí a gusto porque la meta la meta creo que sin temor a equivocarme es una de las mejores metas que hay ¿por qué? porque llegas al hotel y te recibe una multitud en una U súper larga que es la que te motiva ver la gente cómo te vitorea creo que eso la comunidad esos pequeños detalles los quiere ver la expo que se hizo Héctor Zaragoza muy agradecido contigo nos trataste muy bien como la hospitalidad Guaymente mi corpus yo estoy muy entrado para ir a Agua Prieta tengo mi entrenamiento secreto así que pues vámonos prepárate prepárate corpus vámonos a Agua Prieta el saino el saino de Agua Prieta y los Apsom con fue un café nos están esperando compañero nos vamos porque ya viene lo que es la belleza exitosa con nuestra compañera Dulce Flores está muy buen tema síguense quedando aquí lo que es por Libera Radio Sonora algo más que quieras comentar no chamacos muchas gracias por vernos la verdad que fue un sacrificio hoy porque es 10 de mayo y pues muchos están festejando a la mamá siempre hubo audiencia muchas gracias ya saben el siguiente martes estamos aquí por Libera Radio y el viernes jueves el jueves no el viernes el viernes el viernes nos vamos a cambiar el viernes la comenta de Runy es recargada así que ya saben chamacos miren chicos esperen ahí la noticia este ya ven que nos dieron nos dieron cortesías el siguiente viernes las vamos a estar entregando para no comprometer lo que es a Libera Radio ni comprometer a Carlitos porque ya hace mucho por nosotros van a ser los primeros tres mañana con horario y con ticket de mañana los primeros tres que se inscriban a Rose las primeras tres que me lleguen a mi Whatsapp para no tener problemas directos los primeros tres que se inscriban mañana primera hora que me lleguen a mi Whatsapp les vamos a regalar tres cortesías de la carrera de Robo es 6621 60 51 79 6621 60 51 79 ahí las primeras tres chicos entonces para no meternos en broncas porque si hemos tenido un poquito hay unos detallitos técnicos entonces preferentemente las primeras tres va ya si la tóxica se inscribe que por cierto ya le dije que si se inscribiera Abel Abel queda pendiente la entrevista contigo Abel López queda pendiente ¿cuál? una entrevista que nos está pidiendo si Abel para la calinización de los equipos si 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 perfecto Abel Abel estás pendiente porque hay mucha información que tienes también que dar porque el medio no 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 chicos se nos viene el maratón San Carlos maratón San Carlos Guaymas también es una una maravilla nos vamos porque Carlitos ya me está callando la boca ¿cuál es el Whatsapp? ¿cuál es el Whatsapp? seis seis veintiuno sesenta cincuenta y uno siete nueve ahí está compartido muchas gracias tienes Abel tienes un programa completo para que nos vengas a explicar lo del maratón Guaymas el maratón San Carlos Nuevo Guaymas entonces claro que sí Abel estas son tus estas son esto es estos micrófonos también te pertenecen a ti muchas gracias compañero muchas gracias gracias por estar en la comenta running los espero el viernes en la comenta running recargada y reventar y reventonazo que más saludando tan bien una entrevista que quieres que ya 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 ya